El Clarín, 12 de julio de 2018, 5 y 42 Croacia es noticia por estos días. Principalmente por su histórico pase a la final del Mundial Rusia 2018, pero también por su llamativa presidenta, Kolinda Gravar-Kitarovich. A los 46, llegó al cargo más alto de aquel país en 2015 y desde entonces un hombre comenzó a ganar trascendencia a nivel global y no solo por la política. También por su imponente belleza, así, sus fotos en bikini en la playa se hicieron famosas. La destacada silueta de la primera mujer en llegar a la presidencia croata causó una inesperada equivocación. A Kolinda Gravar-Kitarovich la confundieron con Nicole, Coco, Austin, una actriz y modelo estadounidense que está casada con el cantante de rap Aiste y no tiene absolutamente ninguna relación con la mandataria europea. El error surgió a partir de las mencionadas imágenes de la presidenta en la playa. Una serie de fotos en las que se ve a una pulposa rubia con lentes oscuros fueron compartidas como si se tratara de grabar Kitarovich y se volvieron virales. Pero lo cierto es que son de una sesión de fotos de la actriz norteamericana tomadas en 2009, en Miami, e incluso en algunas de esas fotos se la ve junto a su marido. De todos modos, la mandataria de Croacia sigue enamorando corazones futboleros en la Copa del Mundo ya que se la vio en el vestuario del equipo celebrando su triunfo ante Rusia. Y, según trascendió, decidió acompañar al equipo en los últimos partidos pagando su viaje con su propio dinero y pidiendo una licencia a su cargo sin goce de sueldo.